Los aves internacionales, los aves nacionales, en fin, ese caos ya se ha restablecido en París, pero hasta hace unos minutos ha acabado la rueda de prensa en Bélgica, donde se ha informado de la operación de enorme envergadura, operación policial, tras ayer la muerte de los dos terroristas y uno encontrarse herido. Y por eso quiero preguntaros, resulta que llevaban, se han incautado de informes, de uniformes de la policía, se han incautado documentación falsa de varios Kalashnikov, en fin, no son lobos solitarios, aquí lo que parece es que estamos... Hay varias, esta operación tiene ramificaciones en Francia, la de Bélgica, es decir, no estamos hablando de terroristas aislados, sino de una coordinación, Jaime, peligrosa. Yo creo que estamos ante lo que es una clarísima ofensiva yihadista. Bueno, si sabemos que hay una ofensiva yihadista, lo que hay que tomar es medidas. Y a mi modo de ver, prescindir de debates tan tontos y tan cortos, como el de la contraposición de la libertad con la seguridad. La libertad y la seguridad forman parte de lo mismo, van perfectamente imbricadas. De tal manera que lo que tenemos que hacer, porque somos una sociedad libre, porque queremos seguir siendo una sociedad libre, porque creemos en el Estado de Derecho, es utilizar todos los instrumentos que tiene el Estado de Derecho para garantizar la propia seguridad de la democracia. Y el que no entienda eso, es que está haciendo el canelo. Yo creo que esto es una... Suscríbelo. Yo también. Es una ofensiva global y hay que dejarse del buenismo y de todas estas cosas de... Porque, vamos a ver, aunque tuviéramos que prescindir de algo de nuestra libertad, que sería algo temporal, siempre sería por un bien mayor, que es el de esta amenaza brutal y global a la que nos están sometiendo. Y es que esto acaba de empezar. O sea, dices tú, había conexión. Claro, si las armas, los otros las habían comprado en Bélgica. Si vienen, son ciudadanos de los países. O sea, están aquí con nosotros. Que de ahí que la policía, las policías, pues tengan más problemas para encontrarlos y para poder adelantarse a lo que puedan hacer precisamente por esa circunstancia. Porque están muy bien organizados, están entre nosotros, tienen pasaportes de nuestros países, van y vienen, como se ha visto con el tercer terrorista, que se estuvo aquí, ahora no se sabe si es un día o dos, me da igual, pasó por aquí, estuvo aquí, con otro, con la mujer. Estuvo tres días, del 31 al 2, y estuvo con tres personas. Y hoy cuenta el diario La Razón que efectivamente... Sí, pero la Audiencia Nacional ha dicho esta mañana que no estaba aquí el día 31 de enero. Esto creo que lo ha dejado claro, que no estaba aquí el 31 de enero. Pero es igual, estuvo un día o dos, estuvo con varias personas, pasó por la frontera española. O sea, esto es una cosa que no es de España, así que yo espero que las policías de los países... Perdóname, has dicho el 31 de enero. No, perdona, de diciembre. Sí, sí, de diciembre, o sea, el fin de año. Yo te entendí. Fin de año. Sí, pero a lo mejor los... Es verdad, ¿no?, que tienes razón. Muchas gracias, Joaquín. Para rematar, yo creo que a la vista de esto, las policías europeas, incluso de Estados Unidos y otros países, tienen que estar muy coordinadas, ofrecerse toda la información, y si hay que pagar algo de nuestra libertad, dejárnosla en el camino temporalmente, porque esto se ataje cuanto antes, pues yo estoy dispuesto. Lo que se ha confirmado esta mañana en Bélgica, en esa rueda de prensa, que acaba de concluir prácticamente, es que la célula yihadista, que ayer fue abatida por la policía, preparaba un atentado inminente, querían que fuera parecido al de París, querían matar policías en la calle y dentro de las comisarías. Por eso se han incautado de uniformes policiales iguales para entrar en las comisarías y con varios canlasnikov, con lo cual pretendían hacer esas masacres directamente a la policía. No, 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 lo que queda claro es que no son lobos solitarios, no son locos que se meten armados, etcétera, etcétera. Decía Jaime, el debate libertad-seguridad, no, el debate a mí no me parece estúpido, existe, no son debates absurdos, existe, y llevamos años soportando, pues eso, vas a un aeropuerto y te tienes que quitar los zapatos, la chaqueta, el sombrero, no, es que le sigue pitando, pase a la sala, en fin, siendo a veces un presunto maleante cuando realmente lo que quieres es ir a coger un vuelo para ir a París. Y cuidado, cuidado, que se trata nuevamente con estas detenciones y no han querido, por cierto, facilitar la identidad policial o la identidad de los muertos, no ha trascendido, ni de los detenidos, pero lo único que sí que sabemos es que eran jóvenes de entre 25 y 30 años y que venían de Siria. Claro, pero es que se habían preparado, habían regresado de zaportes... Los belgas y los detenidos en Bélgica y en Francia. Sabemos que más de 3.000 de los miembros del Estado Islámico, no de los miembros, o sea, de los que son potenciales asesinos, están nacidos en la Unión Europea, en Occidente, y están enrolados en esta causa, es decir, son un peligro. Y Bélgica en proporción es uno de los países que más aportan. Pero en lo que yo decía, de libertad y seguridad, todo lo que hemos hecho hasta ahora parece que no ha servido mucho. Tenemos que actuar, sí, pero ¿cómo? Porque más allá de la coordinación, ¿cómo? ¿Qué más se puede hacer? Pero fíjate que sociedad... Seguimientos absolutos... Pero fíjate... Sí, pero fíjate... Pues para eso habrá que cambiar la legislación. Fíjate cuál es la respuesta de determinadas fuerzas políticas. No quiero perder ni un ápice de libertad. Yo, en primer lugar, tengo que decir que si tengo que subirme mañana a un avión, a un avión, y tengo que hacer una cola de mucho tiempo, porque lo que están intentando es preservar mi seguridad, yo prefiero eso que subirme a un avión sin haber dotado antes y previamente a esa fila de las suficientes medidas de seguridad. Y esto que yo estoy diciendo, creo que si se lo preguntas a todos y cada uno de los españoles, te van a decir, pues este señor, no es porque lo diga yo, tiene razón. Vamos a ver, cuando a nosotros no nos toca directamente el zarpazo de terrorismo, hacemos discursos muy alambicados sobre la libertad y la seguridad. Tú le preguntas hoy a los franceses esto, oiga, ¿estaría usted dispuesto a hacer cola en los aeropuertos para que la policía, naturalmente, pueda comprobar in situ cuál es la identidad de todos y cada uno de los posajeros? Estoy seguro que todos los franceses te dicen en estos momentos, por supuesto, señor. ¿Y está seguro de que te lo vuelvan a decir dentro de medio año? No, yo creo en España también. Pues entonces, ¿dónde está? Y esos políticos entonces que dicen, yo no estoy dispuesto a ceder ni una parte de mi libertad. Pero eso no es perder libertad, eso es ganar seguridad. Perdóname, Jaime, pero ¿quiénes son? ¿Cuántos son? Son muy pocos, hombre. Bueno, bueno, yo sí me permití, la directora, quería cambiar un poco sobre lo mismo, pero es que a mí me parece que estos movimientos, que no son de carácter local, aunque nos afecten más a nosotros los europeos, vamos a ver, esto se ha duplicado con la aparición del llamado Estado Islámico. Pues no sería muy difícil que Naciones Unidas, digamos, propiciara un acuerdo internacional para intervenir militarmente, de eso estamos de acuerdo. Lo que ocurre es que aquí en Europa, porque los Estados Unidos sí quedan en la cara, no quiere nadie mandar un batallón de infantería. Es el problema de las guerras... Estados Unidos en Siria... No, no, estoy hablando de Europa. Siempre escaqueándose. Mire usted, esa guerra solo se gana con la infantería. No hay... En eso estoy comentando nada. No se gana nunca una guerra sin infantería. Y cortándoles la financiación. Sí, también. Esto es la segunda. La segunda cosa que iba a intervenir... Hay que meter las botas allí en el barrio del terreno. ¿De dónde salen esos calabricados? Con el dinero. ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? ¿Eso cuánto vale? Una pasta. ¿Y quién lo pone? 5.000 euros cada... En este momento, fíjate, hablas de Estados Unidos, se encuentra John Kerry en Francia y con Hollande en estos momentos están homenajeando a las víctimas de París y lo que han acordado, precisamente, en el sentido que tú dices, Joaquín, es redoblar, reforzar la cooperación internacional. Pero, ¿alguno dará ese paso al frente que tú estás diciendo? Los americanos lo han dado en varios sitios, pero luego les ha salido bastante mal, ¿no? Sí. Pero, vamos a ver, tú, la guerra contra estos señores, la destrucción de estos, no se puede dar sin una aportación de infantería. Y a bombazo limpio. Bueno, no. Pues, en esa estrategia no vas a encontrar a la Nuno Europeo porque nunca la has encontrado. Drones estratégicamente... ¿Ah, nunca? Hombre, pero nunca está en eso. Habido dos guerras aquí, ¿no? Yo es que creo que no entendemos que estamos en una guerra de una dimensión completamente distinta a las guerras convencionales. Y estoy con Joaquín. Es decir, el Estado Islámico ha tomado prácticamente posiciones en el norte de Irak. Ha arrasado a cristianos, y perdón por la expresión, a moros y a cristianos, porque no distingue. No distingue. Las primeras víctimas del terrorismo islámico son los musulmanes moderados, que los han pasado a cuchillo. Y las mujeres las primeras, ¿eh? Eso es. Por supuesto. Eso es. Están en el norte de Irak. Por cierto, el ejército iraquí en el norte de Irak, en buena parte, se ha pasado las filas de Estado Islámico. En Siria pasan tres cuartas partes de lo mismo. En Libia, que es hoy un Estado fallido, tres cuartas partes de lo mismo. ¿Alguien puede pensar que los bombardeos de Estados Unidos van a acabar con Estado Islámico? No, señores. O metemos las botas hasta el barro del terreno, o no hay nada que hacer. Pero precisamente en Irak hubo botas hasta el barro del terreno. Lo que pasa es que luego salimos corriendo. Salieron. Pero no me lo digas así. Pero eso era otra cosa distinta. Lo de Irak fue terrible. Y están instalados en Irak. Los primeros que salimos corriendo fuimos nosotros. Bueno, llegamos a tapatero. El grandísimo error de Bushides no fue invadir Irak, fue destruir el ejército iraquí. Que se destruye, no lo destruyen los militares que dijeron que eso no se puede hacer. Fueron los políticos norteamericanos, republicanos, quienes echaron a la calle a unos tipos que estaban armados hasta las orejas y que les quedabas, no cobraban apilones. Y cometieron el error más grande del mundo, que es cercenar cualquier atisbo de la antigua administración. Estas cosas se hacen de una siguiente manera. Tú puedes acabar con el sátrapa, que era en este caso Saddam Hussein. Pero tienes que mantener un nexo entre la antigua administración y la que venga. Porque si no, lo que estás provocando es el caos. Pero di Jaime que con una presión internacional, vamos, aquí todo el mundo, prácticamente unánimemente, todo lo que fuera cualquier actuación de Estados Unidos o de la alianza que hubo de países de Estados Unidos, ha sido demonizada mundialmente. No se hizo bien, no se hizo como todos queráis. Agregando mentiras, es lo que hicieron, mentiras a la gente. Pero en aquel momento se creía, yo creo. Si hubo una primera guerra en Irak que no planteó demasiados problemas internos a ningún país de los que estaban implicados, España también estaba implicada. Como bombardeos, en donde sí participó España. Sí, y luego hay otra cosa. Y lo que voy a decir a lo mejor para muchos va a parecer una blasfemia. Es verdad que en Siria hay un sátrapa y que en Libia había otro sátrapa, Gaddafi. Pero eran sátrapas que dentro de su sátrapía eran capaces de mantener un ecosistema donde había fuerzas de un lado y de otro que las mantenía unidas por el ordeno y mando. La primavera árabe, y yo creo en la democracia y en la primavera árabe, al final rompió ese equilibrio de fuerzas, ese ecosistema que estaba regido por sátrapas. Cuando eso saltó por los aires, aquellos son estados fallidos, todos. Bueno, estados fallidos que nos llevan aquí. Menos cuando menos...